Bien, Play-Dos es el récord histórico de la tacha de Play-Dos. La tacha de Play-Dos era ligeramente superior a 10. Quiere decir que cada año que tenía Play-Dos, estadística, se había comprado 10 juegos. Durante la vida de la consola, es decir, durante los 8 años, por los años que fuera que duró Play-Dos, en consola doméstica de esta generación se calcula que la tacha de Play-Dos es 8 aproximadamente, y es muy parecida entre Play-Dos y 360. ¿Vale? Desconozco los datos de Google, ¿cierto? Esto no he comprado. Consola portátil típica 5, son juegos infantiles, igual se tienen un poquito menos, está igual. Pero el hecho es que cada chaval se está comprando estadísticamente 5 juegos, lo cual quiere decir que durante la vida útil de esa consola, se habrá gastado aproximadamente unos 2 años. Sin contar la consola. ¿Bien? Por si alguien quiere hacer los mercados, que ya lo he hecho yo, esos son 250 apps, hacer los 29. ¿Vale? Entonces, hacer juegos que tengan un precio justo y razonable, y que dejen satisfecho al consumidor, por lo tanto, es un buen negocio. Yo no lo calificaría como una moda. Llevamos 30 años haciendo esto, y bueno, seguramente si llevemos 30 años más. Sí, Skyrim es un buen negocio. Sí, Monstra Sanchez es un buen negocio. Todo el mundo queda conmigo. Invisimas es un buen negocio. Todo el mundo queda conmigo. ¿Vale? Evidentemente, en el futuro, ¿qué va a suceder? Bueno, pues, la tienda física todavía es fuerte, porque el online es cero-dimensional, es decir, es difícil saber cuál es el juego bueno, cuál es el juego humano en la tienda. Todo eso evoluciona. Por ejemplo, a mí la tienda online de la vida me gusta mucho. Creo que es súper limpia, creo que tiene muy pocas secciones, lo pones buenos. Es decir, es fácil de contar otras cosas. ¿Vale? Evidentemente, íbamos a hacer el digital. Evidentemente. Es mucho más compulsivo. ¡Uy! Potencia. A medida que hayamos hecho el digital, bajarán los precios. Evidentemente, fijaos, por ejemplo, en Vita, el mismo juego que en la tienda online, vale ya X-5 euros. ¿Vale? Es un comienzo. Es un comienzo. Ya estamos viendo la bajada de precios repercutida al consumidor en juegos por la escarra digital. Lógico porque hay una parte ahí de punto de vista que desaparece. Y bien, dentro de la calificación secreta. ¿Vale? Yo, por ejemplo, con un juego como Monster Hunter, el de PlayStation, el de PSD, siempre en fábrica, baratísimo. ¡Joder, tío, cuarenta euros por Monster Hunter, tío, si me lo he jugado tres meses o cuatro! Coño, que me metan un modelo de inversos lineales, por ejemplo, lineal, me refiero, el clásico modelo de free-to-play o de DLC, ¿por qué este ha estado barato? Idem con Skyrim o por supuesto, y yo espero. Todas las modas de mis lineales. Venimos a la segunda moda, las apps. Aquí tenéis una maravillosa fotografía de mi pequeño pony. Y quería ir en claro para la gente que está en la sala, ¿vale? Cuando hablo de apps, me refiero a apps con tarifa plano. Luego hablaremos de free-to-play y cosas por el estilo. ¿Vale? Estoy hablando de la típica app de un euro. La típica app de 371. ¿Vale? Para que no me levanten la mano ya y me digan, no, pero... Bien. Bien. Las apps son un mundo de luz y color maravilloso. Donde las reglas del comercio internacional no rigen. No rigen. Me recuerda cuando yo decía .com, hace 10 años, me decían, no, Nadal, es que esta es la nueva economía. Funcionó diferente. Y vale, o sea, la nueva economía no se paga en hipotecas. ¡Vamos! ¡Joder, cómo era chaval! Yo quebré dos empresas pediéndome eso. Luego me hice mayor. ¿Vale? Entonces, supongamos un precio de 0,79. Supongamos un coste de desarrollo razonable de 6 meses por 3 personas. ¿Vale? Coste de desarrollo calculando que el sueldo bruto y comparando costes de estructura sea de 3.000 euros por persona, sale de 90.000 euros. Es decir, hacer una digna valio de 90.000 euros. ¿Sí? Vale. Antes de ir, por cierto, estaré comentando que cuestiones civiles. Por lo cual no debo hablar muy vivo de mi análisis. ¿Vale? Bien. Supongamos que quiero tener el mismo retorno de inversión que no puedo de consola. Es decir, quiero multiplicar por 16 la inversión. Invito a cualquiera que ponga la propiedad de movilidad y a pegar los números, ¿verdad? Que lo que yo quiero ir es comer. Bien. Para tener un retorno de inversión en 16, necesito 1,8 millones de niños que paguen por minado a 0,29. ¿Vale? Y teniendo en cuenta que mucha gente se descarga las armas que haces, evidentemente se dice que es un crédito de conversión. Es decir, se calcula que el crédito de conversión real es del 5%. Bien, yo he sido generoso y lo he puesto en el 10%. ¿Para qué haga más bajada? Bien, eso hace falta 18 millones de descargas. Bueno, puede pasar. Sí, también puedes subir a alguien del público ahora mismo y a algún beso. Es poco probable en ambos casos. Cuidado, que os veo. Bien. Entonces, vamos a ganarnos la vida, señor. Vamos a ganar otra vida, porque aquí no estamos para hablar del maravilloso que podría ser el mundo si todos atorbramos la institución. Pues aquí lo que estamos es para, se supone, tener una industria sana que sea rentable. ¿Bien? Bueno, pues ya, bajamos el coste. Bueno, si bajáis el coste, evidentemente la app sea peor. ¿No? Si en lugar de 6 meses son 4. Oye, nenes, magia no se hace. Bueno, vale. Bajamos los salarios, oye, que cobren menos. Bueno, pues no sé, que yo sepan los que estamos aquí para generar empleo de calidad. Oye, que yo he asumido un coste por empleado de 3.000 euros que es de chichinaba. ¿Vale? O, bajamos el beneficio, no ganemos dinero, hagámoslas a coste. Vale, pues todo lo de tu empresa está en compromiso. ¿Sí? Esto funciona. Esto lo hacéis. Y os va bien. ¿De verdad o qué? Porque yo flipo. O sea, es evidente que el señor de la foto sabía muchísimo más de marketing que vosotros de finanzas. ¿Me explico? Pues ya es que pasa. Por cada app que se venden, estos tíos siguen un precio. Ese es el negocio. Y el negocio es que la campaña de marketing que hacen para que developers amateurs se pongan a hacer apps como churros. Les sale barato comparado con la facturación inmensa que gana Apple a base de los 0,30 que se vale cada vez que se ven. ¿Qué conto es? Los números de las apps, bueno, pues son estos. Vamos a un caso real. Real. Y estoy seguro que podría haber aquí gente en la sala que levanta el mano y diga, sí, esto yo lo he visto. Y a un caso real, pongamos que consigáis 50.000 descargas de pago. Caso real. ¿Vale? 50.000. A 0,79. Bien. Teniendo en cuenta que ellos se llevan una parte, supone que tu empresa va a facturar una increíble cantidad de 25.000 euros. 25.000, uno de trasero. Bien. Echamos cálculos rápidos, no lo he visto yo en un gesto de una empresa, con lo cual eso lo tengo más o menos por la mano. Supongamos que los de mi revista, que nadie lo quiere. Supongamos IRPG es del 50%, si te das el 30%, el bruto son 1.600. Supongamos un alquiler razonable para el típico microestudio. Bien, nos da para que pide tres personas cuatro meses. Esa es la industria que se está viviendo con el fútbol. No sé, vos vos lo mismo. Yo no sigo las cosas, yo sigo pensando que lo mío es lo bueno. ¿Vale? O sea, 25.000 euros. Fortunado. Real. No, a mí la gente de eso no me deja citar números, con lo cual no te cita, ¿eh? Pero, lo que sí que es público, por ejemplo, es que aquí se van a salir 1,6 millones de copias. Y si vais a cualquier tienda, veréis en cada copia de aquí se van a tener un número. Después, con la calculadora, 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 con la calculadora. ¿Qué es lo que se explica la verdad? Señores, vamos a hablar de con la nuestra vida. ¿No son geniales las apps? ¿No son la bomba? Bien, repito, cada juego de consola genera rendimiento aproximadamente de 50 apps. Para el developer, contando con que developer se haya más o menos un 10%, cada juego de consola genera rendimiento de 9 apps. El modelo de negocio de las apps es claramente menos rentable. ¿Vale? Evidentemente, si has planeado y se le factorizas la I más D, porque no puedes vivir del juego actual, sino de los juegos futuros. Por ejemplo, me van a pasar por 26 personas, de las cuales 3 están permanentemente haciendo las apps. Son costo adicionales, son lastas. ¿Vale? Pues, evidentemente, el scenario es cualquier peor. Fijaos, yo soy desarrollador de videojuegos, soy sensible a esto. Yo te digo, estoy calculando. Me han gastado 20 euros en apps. ¿Vale? En mi caso igual, de la generación actual, igual hay 50 juegos. ¿Vale? Solución, evidentemente. Aumentar la agilidad y la I más D. ¿Vale? Siento lo que he hecho con la rama. Cuando aumentéis la agilidad y la I más D, aumentaréis el coste. Por cojones. Cuando aumentéis el coste, evidentemente habrá que aumentar el precio, para que los números se hagan. Y cuando aumentéis el precio, facturaléis lo que tenéis que facturar, es un modelo de este medio un poco más favorable. ¿Dónde? Bueno, si me puedo equivocar. En mis simulaciones, entre 5 y 8 euros. Eso es lo que va a pasar aquí 5 o 6 años. Las apps de tarifa plana, insisto. Luego hablaré de Facebook y cosas así. Y en ese momento os encontraréis con un problema. Que es la lucha en subida o la lucha en bajada. Fijaos, yo estaba ayer ensayando esta charla con un enograma. A mí siempre me gusta ensayar más charlas para ver que no haya ninguna falacia. ¿Vale? Y en este ya hemos llegado aquí un comentario muy chulo. Que el tío me dice, no, 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 es que en la vida la verdad es que malo como ya, porque hay juegos con 10 euros. Que faos. Poner juegos de 10 euros en la vida es luchar en bajada. A un consumidor que estaba acostumbrado a pagar 40, le pones un juego con la reality fighters a 29, o le pones un juego a 10, o lo demás. Y ese consumidor está contento porque estás mejorando las cosas. Es una lucha en bajada. Las luchas en bajada son fáciles de hacer, porque mejor es el producto para el consumidor. En cambio, los señores de las apps, cuando tienen que subir desde 5 o 8 euros, se van a encontrar con lucha en subida. Que es que al consumidor de todo gratis hay que meterle en la cabeza que todo gratis se ha acabado. ¿Habéis usado la web web? Sí, no. Supongo que sí, la web suena, la web web web. ¿Sabéis qué cantidad de veces los proyectos han inventado que la gente pague por entrar en el proyecto online? ¿Están conseguidos? No, ¿por qué? Porque cuando un tío se acostumbran todo gratis es tremendamente difícil de acostumbrarlo. Eso es lo que se llama la lucha en subida. ¿Vale?